Está Ailín Vicencio, para quien pide un aplauso, y Nicolás Álamo, otro aplauso. Bueno, como dice el refrán, las damas primero. Sí, sí. ¿Por qué me dicen no? Porque puede estar primero. Es difícil. Es difícil. ¿No has pensado mucho? Arte. Creo que a veces pienso demasiado en el día viernes. Oye, todo el día pensando, yo voy a soñar con la vacuna. Vamos a ver qué es lo que pensamos. Don Miguel. Tranquilo, tranquilo, está acelerado. Ya vaya nomás, bote, bote, Don Miguel. Don Mario, guerrero, usted además de ser el más votado, se tocó decidir quién queda una semana más en rojo y quién se va esta semana de rojo. La posibilidad está entre Nicolás y Ailín Vicencio. Entonces, estamos decidiendo con cantar. Aquí está Ailín Vicencio. Ailín Vicencio. Y aquí está Don Nicolás Álamo. Nicolás Álamo. Nicolás Álamo cuenta con el voto de Don Miguel Garcés, que no le pregunté por qué votó por él. Simplemente hoy ya lo hizo genial, y aparte ha tenido un reconocimiento como... Muy bien. Y tampoco le había preguntado a Montserrat por qué votó por Ailín y están virtualmente empatados. Creo que la mayoría de las veces votó por Ailín, porque creo que cada vez se supera más y le ponen más fuerza en el temor y más corazón. Muy bien. Y a continuación toca el difícil voto del hombre que tiene la popularidad durante la semana que estamos cerrando. Es Don Mario Guerrero. Mario Guerrero. Don Mario Guerrero. Es el momento que vote. Nicolás Álamo. Una semana más en rojo. Una semana más en rojo. Fama contra fama. Los saludos pertinentes. Ailín está tranquila. Yo quiero contarles que Ailín, tranquilo, tenía nota ahí. Miren, tenemos unas imágenes bellas, porque las vamos a comenzar a despedir. Ailín Vicenzo. 18 años de Peñalolena. Exportada joven. Vive con su mamá, que hoy día la acompaña con su hermano. Ha trabajado en todos los lugares. Ha vivido y por haber trabajado en un pub de la capital para ayudar a solver estar económicamente a su familia. Lo que le ha permitido además terminar el colegio. Lo que le ha permitido además terminar el colegio. Gracias a su perseverancia logró estar en el coro del Teatro Municipal y estudió canto lírico. Su mayor fantasía, que todavía la puede cumplir, es cantar junto a Marvaya. Ailín Vicenzo. Es otra mujer, es otra joven que ha dado pasos gigantes aquí en Rojo. Fama contra fama. Mucho que estén superados. Sí, quiero decir que estoy tranquila. Yo estoy super feliz porque el Nico se quede porque yo lo quiero mucho y él lo hace super bien. De verdad, mi corazón estaba tranquilo. Creo que llegué a un momento del programa donde no creí que iba a llegar. Yo pensé que me iba a ir antes. No, está bien. Mira, me queda muy poco tiempo. Por lo tanto, vamos a conversar el club. ¿Te parece? Y simbólicamente, tú abandonas el estudio simbólicamente porque me voy con los cantantes. Ailín Vicenzo. Y aquí está Paola Moreno. Por favor, me voy con los bailarines. Perdón. Paola Moreno. El aplauso para ella. Paola Moreno. Paulina. El aplauso para ella. Paulina López. En la casa de Paulina. ¿Quién está? Pipo, adelante. Toco el padre. Estamos nerviosos, estamos ansiosos. Así que vamos allá nomás. Vamos, 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 vamos. Pía, adelante. Yo aquí estoy en la casa de Paola Moreno, Rafa, junto con la mamá y el papá de ellas, que le quieren desear mucha suerte. Bueno, por el tiempo, por el tiempo, porque ya viene Puertas Adentro. Lamentablemente no hemos tenido la posibilidad de conversar más. Entonces, agradecemos el que ambas familias nos hayan abierto su espacio. Podemos conversar más el día lunes. Hoy día hemos tenido un programa espectacular y se nos ha ido achicando el tiempo. Muchachas, el aplauso para ustedes. Desde ya todo el ánimo. Apláudanse entre ustedes. ¡Vamos! Y el primer voto... ...lo realiza el bailarín Jorge Peso. ¡Jorge Peso! El primero de mayo, rojo. Fama contra fama. Joe Vasconcelos, Iván Zamorano, todos los clubes de este país para jugar el fútbol 7. Ahí vamos a estar todos. A llenar el estado. En Falabella se están vendiendo las invitaciones. Ya hay 15.000 entradas vendidas. Usted no se puede quedar afuera. Ofertón rojo 5.000. Ofertón rojo, ¿cómo es? 5.000 pesos por 5 personas, rapida. Se están agotando. Eso, eso. Se están agotando. No se puede quedar usted afuera. Primero de mayo en el estado. El primero de mayo en el nacional. Diecisiete horas. A llenar el nacional. A llenar el nacional. A llenar el nacional. A llenar el nacional. Fútbol 7. Es por la UNICEF. Por los derechos de los niños. Por los derechos de los niños y por las obras sociales que realiza UNICEF en nuestro país. Así es. Primero de mayo, rojo. Joe Vasconcelos, Iván Zamorano y todos los clubes jugando el fútbol 7. Ahí estaremos. Leticia. Jason es el más votado. Por lo tanto, en caso de empate, Jason tendría que tomar la decisión. Por lo tanto, tú esta vez no eres la última en votar. Eres la segunda en votar. Leticia, por favor, ejerce su voto. Desde ya, felicitar a la familia de Paola, a la familia de Paulina. Están acompañadas por el Pipo, por la PIA. Jason Heredia es el más votado. Por lo tanto, al igual que Mario Guerrero, tiene la difícil misión de determinar. ¿Quién sigue una semana más con nosotros? En rojo. Fama contra fama. El ambiente crece. El público tiene sus preferencias. El jurado también. ¿Hace así? Tranquilo, Jason. ¿O no? En serio, no te creo. Yo no estaría tranquilo. No, estoy tranquilo. ¡Paulina López! ¡Una semana más en rojo! ¡Una semana más en rojo! ¡Fama contra fama! Desde ya, queremos ver las imágenes de Paola Moreno. Esta bailarina de Talcahuac, con 23 años, que nos entregó simpatía. La quina, como la pongan sus amigos de rojo, nos deleitó en varias ocasiones con su técnica, con su exquisita técnica, con su talento y un estilo muy particular. Que te vaya bien, querida amiga. Paola, como tantos jóvenes, cumplió el sueño de bailar y participar en rojo. ¡Fama contra fama!